Número 2 ¡Así, por favor! Ahora la señora ¡Ajá! ¡Es un lindo amigo! ¡No! ¡No! ¡Pero! ¡Ay! ¿Pero queremos otro? ¡No! ¡No! Por acá, no salimos ¡Ay! ¿Salimos? ¡No te lo vamos! ¿Basta más? Acá, acá, acá. Si a vivir o a morir, pero solo lo quiero, que sea a ti otra vez. Y aunque llore mi corazón, nunca te olvidaré. No es solo lo quiero, que sea a ti otra vez. Y aunque llore mi corazón, nunca te olvidaré. No es solo lo quiero. Si contigo yo la paso bien, así sea por un par de horas. No es solo lo quiero, que sea a ti otra vez. No sé si allá, puso en llanto mi corazón. El recuerdo que tuvimos tú y yo. No es solo lo quiero, que sea a ti otra vez. No es solo lo quiero, que sea a ti otra vez. No es solo lo quiero, que sea a ti otra vez. No es solo lo quiero, que sea a ti otra vez. No es solo lo quiero, que sea a ti otra vez. No es solo lo quiero, que sea a ti otra vez. Y así que la vean de que a mí me levantas y te deseas que yo Tú también los odias los dos La hueva los odias Y yo 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 Y el gr pressure Cualita Y yo Y yo Y yo Alba, Alba, la última Ya Pero no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo, no me acuerdo Dale, Percy Pero no me acuerdo Dale, Percy No, pero una parábola que le toca al chavo Una parábola Qu買é al téстав Super skill Super trealle Un verset y y y y Gracias.